Movimiento Poder, un grupo de defensa de latinos, pide a DPS que reconsidere la presencia de policías en las escuelas, argumentando que conduciría a la criminalización de estudiantes de color. La familia de Christian Glass, que fue asesinado a tiros por la policía del condado Clear Creek, no sólo recibirá dinero, sino también la promesa de que el Estado y sus fuerzas del orden están tomando medidas concretas para evitar otras muertes policiales evitables como la de Christian. Organización de Grilly apoya a migrantes y refugiados que llegan a Colorado brindando servicios a las personas que son nuevas en los Estados Unidos. Niño encontró pastilla de fetanilo en el área de juego de un McDonald's en Colorado. La música se despide de una de las cantantes más grandes de todos los tiempos. Falleció la legendaria cantante Tina Turner a los 83 años de edad. Alcino.